Estos tres grandes platillos, los que saben del historieto, dicen que son dos, la mesa de la palabra, que ya la escuchamos, y luego la mesa de lo que hacía, el pan y el hilo que se nos convierte y se nos da como alimento, el mismo ratelio nos dice, yo soy el pan de vida. Pero el tercer banquete, yo se los tengo tres años diciéndoles, es la comunidad, ¿por qué la invitación la recibió también el que tienes a un lado o la otra vaca o el de frente o el de atrás? Porque al final esa invitación, hermanos, es personal, ese encuentro con Dios en el amor, aunque no se hagan muchas veces tan conscientes de ello, es el Señor que te llama. Proverbios, entonces, que la sabiduría se ha edificado una casa, la sabiduría se ha edificado una casa y nosotros somos invitados a ella, Dios quiere darnos en primer lugar esa sabiduría. Y por el libro de la sabiduría, además de Proverbios, sabemos que la palabra es palabra encarnada, es Jesucristo, y esa sabiduría se nos da como alimento. De hecho, me voy a la segunda lectura, nos dice Pablo a los efecios, tengan cuidado de portarse como sensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, en los tiempos malos que se viven? Hermanos, que dice Pablo, no sean irreflexivos, antes bien, y aquí viene para mí el punto central, medular de nuestro texto del día de hoy. Traten de entender cuál es la voluntad de Dios, y para entender la voluntad de Dios, tenemos que tener memoria de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace, y de lo que Dios hará. Solamente que cuando hacemos esa memoria, muchas veces nos quedamos con lo que yo hice, y no con lo que Dios hace. La memoria tiene que ser una memoria completa, incluido el reconocer que muchas de las cosas que pienso que yo las hice, nos vienen como tópico, como regalo, como gracia. Pero aquí viene otro elemento que Pablo, en la carta de los efecios, nos invita a tener en cuenta. Traten de entender lo que es la voluntad de Dios. Traten de entender lo que es la voluntad de Dios, hermanos, a veces no es tan fácil, pero requiere nuestra inteligencia. La inteligencia iluminada por la gracia del Espíritu Santo. Pero esa inteligencia también requiere que la alimentemos. Una inteligencia sin alimento sólido, hermanos, puede hacerse pura vanagloria, incluso puede ser el querernos comer el fruto del bien y el mal del libro del Génesis, querer ser como dioses. Pero la sabiduría iluminada por el Espíritu Santo, nos hace, como dice Pablo, tratar, al menos de tratar, de entender cómo era la voluntad de Dios. Pero acuérdense lo que les digo yo con aquella frase de tratar, porque de repente alguien me dice, Padre, es que yo estoy tratando de pagar de peso, por poner un ejemplo, estoy tratando, ¿cómo estás tratando? ¿Qué pedidos estás comiendo? Estoy tratando de orar, ¿cómo estás tratando? Estoy tratando de dejar este vicio que traigo desde no sé cuándo, ¿cómo estás tratando? Porque a veces nos quedamos en la frasecita hecha nada más de estoy tratando, sí, pero los cómos, los cómos, las metas son importantes, los objetivos son importantes y las evaluaciones no se ven, no se ven a los que no se ven.